La ciudad de Sucre, capital de Bolivia, vivió la vigésima versión de la entrada del carnaval de antaño, que se caracteriza por el despliegue de carros alegóricos antiguos y la presencia de personajes con vestimentas del siglo XIX, todos con el marco musical de grupos musicales de antaño. La entrada del carnaval en Sucre con el corso infantil y por la tarde con el carnaval grande de Sucre se constituyeron en el concurso más alegre y popular del año. Y este 2020 se caracterizó porque sus participantes fueron portadores de mensajes de no violencia y de cultura de paz. Ha habido mucho enfoque en el tema de prevención, eso es muy importante, pero también algo interesante fue ver participar papás con los hijos, hermanos, familias, entonces es un evento muy importante donde aglutina familia, más al margen también haciendo mucho énfasis en el tema de la prevención del alcohol. Pero estos mensajes de paz y no violencia quedaron olvidados por los bailarines en las celebraciones por carnaval. La policía reportó nueve fallecidos en diferentes sectores de la ciudad y más de 50 casos entre violencia intrafamiliar y violaciones. Una persona de 39 años perdió la vida producto de una riña entre vecinos que derivó en la muerte de esta persona por un arma blanca. En circunstancias en que estaban celebrando el carnaval en estado de ebriedad se produce una reyerta entre el señor que responde al nombre de Ernesto León Ayala de 40 años de edad, que fallece como consecuencia de un arma soportante que ha sido protagonizada por una persona de sexo femenino. Desde la Fiscalía Departamental se atendieron 69 casos, entre ellos accidentes de tránsito, portación de armas de fuego, entre otros. Uno de ellos ha sido a la altura del Puente Méndez, con fallecidos. La persona que estaba conduciendo va a ser cautelada. Lo mismo hemos tenido 23 denuncias de violencia familiar. También se observó los desmanes provocados por integrantes de pandillas en las que hubo excesivo consumo de alcohol, según videos que circularon en redes sociales o que fueron observados por la población que se encontraba en el lugar. Actitudes que fueron cuestionadas. Los jóvenes muy violentos, tomando las bebidas que realmente no valen la pena. Yo quisiera que todas esas bebidas que venden, se les debía decomisar y botarlas. Ha sido un consumo realmente excesivo, especialmente en la adolescencia, ¿no? Yo pienso que esto nace desde la familia, ¿no? Hay que controlar un poquito más, hay que, digamos, tener una mano cerrada y la otra entreabierta con los jóvenes. No ha habido control en las comparsas especialmente. Y más que todo, lastimosamente, las damitas eran las que más estaban. Así como otras actividades que concentran cantidad de gente en el centro, propietarios de casas y comercios reclaman que esos lugares se conviertan en urinarios. Nosotros hemos hecho algunas de presentación a los vecinos de la zona, pero no, todo ha caído en saco roto, no tenemos respuesta. No tenemos una cultura de limpieza. Esa es la cruda realidad que tenemos en el municipio. No tenemos una cultura de limpieza, a pesar de que hay ordenanzas para poder cuidar todo lo que es los jardines, las recomendaciones para limpieza. Aún eso no tenemos una cultura. En Chukisaca, el consumo de bebidas alcohólicas en el carnaval fue excesivo. Según la Fiscalía Departamental, los hechos de tránsito se incrementaron en un 15% y las condiciones físicas en un 45% con relación al año pasado. Los hechos violentos en el carnaval de Sucre se incrementaron a pesar del control en las calles y las prohibiciones municipales que no lograron frenar la violencia callejera de acuerdo con la lectura de las autoridades y de la población.